¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene un solo botón abajo que sirve para todo, en fin, da igual Bienvenidos, individual, partida nueva Los cascos, coño ¿Qué es esto? El horrible Continúan esta secuencia de Hammerwatch, el título de 2013 Explora y descubre el mundo más allá del castillo Conoce amigos increíbles y percusos enemigos Encuentra desoros, revela secretos, entra en equipo a tu héroe para continuar la lucha contra las fuerzas ¡Qué mal! Cambiar escenario Ah, que hay Isla Martillo Habrá mapas Q-Stone, posiblemente, ¿no? Cambios Regresión de salud inusual Regresión adicional, daño adicional No, no quiero nada de esto Mods tampoco La venganza de Roland ¿Vas a jugar en difícil? ¿O en en serio? No, en serio Igual no ha calentado ¿Vas a jugar en difícil? Introduce el nombre de Hammerwatch 2 Herier Sí, me da igual Dale Esto puede ser una aventura ¡Que te cagas! Por cierto, se ve bien Estoy grabando, tengo audio Creo que sí, ¿no? Corría el año 978 De pronto, tres enormes dragones aparecieron de la nada y comenzaron a sembrar el caos A lo más, el dragón negro se hallaba pestilencia horrible Que observaba a los humanos aterrorizados que huían para salvar la vida El pequeño ejército de Arian no tenía posibilidad alguna de imponerse Ya que estaba disperso Y el rey se ve obligado a regresar y refugiarse en el castillo Supervia La situación pintaba muy mal y no habría sino de empeorar Un gran ejército apareció al sur, procedente de los altos de Lockday El hermano del rey, Lord Archival, aprovechó por la oportunidad para atacar a su hermano y hacerse con el trono Con el tiempo se demostró que era el plan entero de una alianza impía entre humanos y no muertos El rey Roland acabó siendo capturado y tuvo que entregar el trono a su hermano El negromante, pestilencia, débil a no encontrarse en tierras malditas Ocupó su lugar en la torre más alta, donde empezó a absorber la fuerza vital de la tierra para recuperar sus poderes Al cabo de unas semanas, los dragones abandonaron Veldia Terra Y reposaban en ubicaciones estratégicas de los alrededores para evitar que alguien pudiera alterar el proceso de regeneración de pestilencia Lord Archival, que disfrutaba de una posición demasiado cómoda en la sede real, empezó a enviar unidades de su ejército a Lockday Un pequeño grupo de hombres aprovechó la oportunidad y liberó al rey con sigilo Todos huyeron al amparo a la noche y se refugiaron con unos monjes de la iglesia Hermano, mucho texto, eh Han transcurrido 5 años La resistencia bajo el liderazgo del rey Roland Se han mantenido en estado de alerta contra maniobras malignas Toda la información apuntaba que los poderes de pestilencia se habían restablecido casi por completo Por lo que había que eliminarlo antes de que fuera demasiado tarde Sin embargo, primero había que acabar con el dragón guardián de pestilencia En el año 973 se eligió a tres grupos de veteranos aguerridos Se eligió As y sus hombres debían desplazarse a este carro Cerroposo Para eliminar a Tempanieves Charlie Tribet debía acabar con desterruinas Hermano, no puedo nombrar esos nombres, tío Se arrapaste de un barco desde Truequera con destino a Puerto Hart En Martillo Una vez allí, tu grupo se reunió con un lugareño muy servicial Que os acompañó hasta una entrada no muy discreta Que os permitió entrar al castillo de Haberwatch Después de muchas horas, el grupo llegó a lo alto del castillo Y tras una feroz batalla, el enorme dragón rojo sucumbió a las heridas Tras un esteroz rugido se desplomó Creo que estos dos de Haberwatch 1, ¿no? El techo y los muros empezaron a derrumbarse y el castillo se vino abajo Por suerte, el grupo había encontrado todas las tablas peculares y logró huir Mientras castillo se derrumbaba tras ellos El grupo llegó a la puerta tan poco discreta que utilizaron para entrar Y aquí estamos ahora Empieza Haberwatch 2 Vale, esto es el lore del Haberwatch 1 Vale, está bien que te pongan en contexto Mueve un montón Hábiles maestros del poder arcano capaces de usar las fuerzas Uy, esto es un mago Paladín me mola, ¿eh? Adalid de la justicia que aplica la ley y el orden Mediante fuerza y sus creencias inquebrantables Canallas bravucones que usan su agilidad innata Y sus talimadas tácticas para vencer a sus enemigos Practicantes de las artes oscuras Que se empiecen a manipular las almas de sus adversarios Cazadores natos que viven en armonía con el bosque Y pueden emplear los poderes naturales Esto me mola, tío Pero, de hecho, el cazador creo que es el que utilicé en... Bueno, explorador El que utilicé en la demo, creo Me mola el paladín, tío Es que me mola también el explorador Es full quiteo, ¿eh? Voy a jugar con el explorador que fue el que jugó en la demo, tío Vale, eh... Tiene que ser una chica, ¿no? Este me mola Cabello Rojo está bien O blanco Río elfa Capucha Capucha verde Abrigo Verde también La capa verde también Todo verde No, la capa es un poco oscura Así mismo Nariz, boca Herier Crear Como mola, tío Este gol La playa Hazme caso, ¿eh? Menos mal que no me caí ahí cuando antes, ¿no? Cuando pasé antes Vale, tenemos un ataque normal Tenemos el ataque con arco Que podemos cargarlo Y tenemos la Q Que son las enredaderas ¿Vale? Para... Y tenemos un dash Si golpeas las tablas podrás avanzar Y también atacar Vale Ok, empieza justo donde empieza la demo Lo mismo ¿Vale? No hay ningún misterio Muros frágiles Por ahí no puede pasar, ¿no? Eso no es todo En el menú del jugador podrás ver Ok, a ver Cuenta con páginas que te serán de ayuda La primera vez también te voy a ver objetos La tercera es el árbol de habilidades Vale Esto es fácil Eso es todo Vale Si golpeas las tablas Que sí, coño Que te calle la boca Esto es el equipamiento que tenemos por ahora Esto es el todo Objetos de misión, etc Materiales No hay un botón para verlo todo Estaría bien, tío Estaría bien poder ver todo lo que tienes, ¿no? En fin, aprendiz explorador nivel 1 En la mano principal 18 de año La secundaria 30 Vida Energía Bueno, maná El aguante es la energía que tenemos La resistencia a las diferentes cosas Puntos para gastar Tenemos 0 Esto es cuando subamos de nivel Nuestros atributos actuales Las misiones actuales Sofoca el fuego Muros frágiles ¿Esto que son secundarias? ¿Esto es una principal? ¿Esto que es una secundaria? Intenta encontrar un muro con grietas Y golpealo varias veces para derruirlo A veces cuesta ver las grietas Cuando está muy oscuro Debido a la naturaleza del tema Pero se muestra que el mapa del juego Cuando acercas a ellas La salida ha quedado bloqueada Por el desprendimiento De una parte del techo Y los escombros Tengo que encontrar la forma De llegar al otro lado Hay varios muros en mal estado Tal vez podría intentar Atravesarnos de ellos Para encontrar un montajo Y esta es la misión principal Viaja al castillo de Hammerwatch Echa aquí la martilla Y acá con el dragón rojo Ignobundo Dios Bastante lore, ¿eh? Estas son mis habilidades Las cuales vas mejorando Cuando subes de nivel Esto es... Supongo que esto es Tutoriales Y... El mapa Vale Vale, las paredes agrietadas ¿Cómo las encuentro, tío? Ha dicho que las puedo ver Si me acerco a ellas ¡Uy! Muertos ¿Esto es una pared agrietada? Puede un minimapa Ah, mira Aquí se ve ¿Lo veis? La grietita que tiene Esa grietita ¿Esto verde qué significa? Porque ahí no puedo entrar Igual puedo entrar desde otro lado Frutillas Bien, qué rico ¿Esto es agrietado? No Fragmento de maná Fragmento de maná Vale, esto no fue así ¿Esto me están dando experiencia? No ¿Esto verde qué significa, tío? Se abre en otro sitio Hay muchos elementos Con los que podrás interactuar en el juego Botones, puertas Personajes, etc En este caso hay varias puertas De la posición cerradas Algunas se abren con un botón cercano Y en otras necesitarás una llave Ah, mira Ah, cojones Es el botón que había que pulsar Me estaba volviendo loco Pensé que había algún tipo de secreto Que no iba a poder alcanzar Capa sencilla A ver 11 de energía O sea, 11 de aguante 51 de oro ¿Dónde me equipó esto? Eh ¿Qué ha pasado? ¿La he tirado? Le he dado click derecho No entiendo nada ¿Dónde están mis ítems, tío? Ah, aquí Equipar Ah, pero se lo equipa aquí ¿Por qué se lo equipa aquí? O sea, ¿esto qué es? ¿Esta sección qué es? Aquí no parece que haya nada Ya de bronce Juega ral, chavales Vaya puto juega ral Aquí tenemos dos barras Esta es la de estamina ¿Vale? Que se va gastando La de la derecha creo que es la experiencia Esta es la vía Y esta es hermana Muros frágiles Ey, iba a marcharme justo ahora Pero cuando escuché el ruido del dragón moribundo Decidí esperar a ver si aparecías Halvar Lobo de mar Cuando empezaron a caerse Caerse encima A partes del techo Iba a salir pitando Pero vi que habías vuelto Y el castillo dejó de derrumbarse Mira que llevo tiempo aquí Pero jamás imaginé Que habría tantos monstruos en este camino Supongo que tampoco deberías sorprenderme Vas a volver al muelle Para llevar de vuelta a tierra Firme el barco Del capitán Somers Y volver con el rey Espero que te dé una cuantosa recompensa Por el matado digno mundo Parece ser que los esfuerzos De resistencia Empiezan a dar sus frutos Trozo de madera Cositas Vale ¿Solo me cuentas eso o qué? Sí, ¿no? Por lo que veo, sí Please continue Nah, juega real, chicos Ahora salimos al mundo abierto Regresa Regreso a los muelles Regresa a la guarida Regresa a la guarida de la resistencia En las cloacas Bajo la iglesia de la aventura Aventuria En Valdiaterra Debería volver a los muelles de Puerto Jaro Y cruzar el estrecho Espero que el capitán Somers Pudiera reparar el barco Vale Ok Y la martillo En el este ¿Dónde estoy? Ah, vale Que puedo romper esto Ok Esta madera la puedo romper Es la misma zona que la demo, ¿eh? Por aquí hay un camino detrás Parece, ¿eh? Sí que hay un camino aquí detrás Pero no lleva en ninguna parte Vale El juego es bonito, ¿eh? Este juego es bonito, bonito Hay que fijarse mucho Mira, aquí hay Aquí hay un pez O es zona de O es un pez O es zona de pesca Z, 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 Z Y la martillo en el oeste ¿Puedo ir por aquí? No Ey, buenas tardes Has vuelto Y de una pieza Que ha sido principalmente Gracias a la poción Que te preparé Si necesitas otra Te la elaboraré gratis Con mucho gusto Eso sí Necesitaré una botella nueva Y unas cuantas amarilis ¿Me lo podrías conseguir todo? Con mi enorme caldero Te puedo preparar Una fantástica poción nueva Vale Te importaría que comparte eso La encontrarás Las amarilis Vale Aceptar Ok, ¿aquí qué hay? ¿No puedo subir? No Vale Es una misión secundaria, ¿no? Aquí tenemos una cueva Por cierto A ver Es la misma cueva De la demo, creo Sí, es la misma cueva Es lo mismo que la demo Esta zona Aquí había lobos Y cosas, ¿no? Pero estaban muy tochos En la demo Eran tochetes Joder Cómo me ponen, ¿no? Ni tan mal Ligado de lobos Me he subido Bastante experiencia Por cierto Podemos explorar un poquillo Ahí no puedo subir ¿Qué significa C2? ¿Me quedan dos flechas? Ajá Piel de lobo gris Hígado de lobo Vale Perfecto No puedo ir por ahí Por aquí tampoco Hostia, eso es como un boss Creo, ¿eh? Creo que es como un élite, ¿no? Ese que tiene esa aura Aquí hay una grieta ¿Qué pone aquí? Un cartel con un árbol ¿Eh? Vasija de cerámica ¿Qué es eso? 600 pavos Pero no sé ¿Qué significa el vudú este? Se abre en otro sitio Ah, se abre desde allí Pero claro, ¿allí cómo llegas? Gente, esto es un juegarral Tiro la magia al boss ¿Hay varios bosses? Las enredaderas son buenísimas, tío Las enredaderas son buenísimas Es que meten slow y daño por segundo Son muy buenas cuando vas quiteando Ey, 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 ey No Hay que mirar bien el minimapa, ¿eh? Por si encuentras las paredes rompibles El mana se recupera con el tiempo, ¿no? Pero lento Uf, uf Ay, 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 ay Sí, se recupera Tanto la vida como el mana Se recuperan con el tiempo Eso está muy bien ¡Anda! Quiero probar bien, tío Por ahí vinimos Me falta esto de aquí arriba, ¿no? Si disparo normal Consumo estamina Y pego mucho menos, claro Vale, perfecto Con el siguiente grupo enemigo subo de nivel Hígado, hígado La verdad Acabas de subir de nivel Tienes puntos de atributo y habilidad Que podrás, eh, tal Ok Eh, creo que es aquí, ¿no? Aquí Podemos gastar la fuerza Cada punto añade dos de vida Y regeneración de vida Cada punto añade dos de mana Y regeneración de mana Y cada punto añade dos de energía Pues... Igual lo suyo es Dos de destreza Dos a la vida Y uno a la inteligencia, quizás No lo sé, tío Me estoy calentando, ¿no? Aquí Podríamos subir Aumentar la velocidad de ataque de espadazo Mejorar Especialista ¿Cómo llego aquí? Enredo Podríamos subir el enredo Que hace un montón Mira, de cinco a ocho Dura más Cuesta más también Dos estrellas para mejorarlo Pero es buenísimo Voy a dárselo Flechazo Puedo mejorar uno, eh Disparo un flechazo con el arco Sí Ok, pasamos de cien a ciento veinte Coste de aguante cuesta dos Ok, perfecto ¿Qué significará esto de tres? Ah, vale Que le puedo dar otro punto para desbloquearlo Tiro perforante Vale Como si fuese Una habilidad Una Un trite a esa habilidad, ¿no? Ahora quita ocho, eh Lo que pega esto Y esto también pega más Nah, esto es un juega real Vamos por aquí Cueva lupina Oeste Hostia, pues todavía queda mucho que ver aquí en esta cueva, eh O sea, esto no es parte de la quest Ah, cagada Vale O sea, esto no es parte de la quest que me mandaron La de coger Hierbas y no sé qué mierda Pero bueno Pero bueno, mira Sube un nivelito, eh Vale, vámonos Hostia, que no tengo estamina Vale, pegar no cuesta estamina Disparar Disparar cuesta dos Toma Vale, me estoy hinchando realmente ¿Eh? ¿Qué es esto? Ah, vale Es una bajadita Uy, ¿esto? Hay uno grande, eh Bueno, hay varios grandes Vámonos Estoy rotísimo, tío Eso por ahí también Ah, Dios, Dios, Dios Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Mi vida, mi vida Me muero, me muero, me morí No tengo poti No, me muero Qué hijos de la gran puta, ¿no? Lo que pegan Señor Casi palmo Vale Dejen a ver Poquito a poco ¿Aquí? Un cartel con un árbol Casi se mueren Con la enredadera entera, eh Mierda Estoy sin mana Y sin energía Cagada, tío Vale No voy a gastar mana con estos Que sí, hija, que sí Es que tiene una voz tan cantarina Me estoy arrepintiendo de haber elegido esta voz, eh Me estoy arrepintiendo muchísimo I need stamina Ahí está la boca, loco Vale Un cartel con un árbol Pues ya estaría Pues por aquí no hay nada más, creo No hay paredes que se puedan romper Creo Me parece que no Creo que no hay ninguna pared rompible, ¿no? Vámonos Esta zona ya está limpia Hemos subido un nivel casi medio O sea Yo creo que ha sido worth it Haber entrado aquí ¿No? Uy, está lloviendo Qué guapo, tío Tuma en el aire Vale, fantástico I need stamina ¿Y por aquí qué hay? Amarilis Ah, estas son las plantas que me han pedido Creo que sí, ¿no? A ver No Poción nueva Amarilis y una botella Esto no es nada Me acuerdo que por aquí se podía ir a otra zona A ver Ah, pues no Ah, era por aquí en medio Por aquí podías ir a otra zona ¿Ves? Y hay aquí Piel de lobo negro Vale Son lobos más tochos Muchos más tochos Cagada Vale Me acaba de quitar la mitad de la vida Vale, por ahí no voy a ir todavía Por ahí todavía nada Por cierto, este juego podéis buscarlo con mi enlace instant gaming Igual lo encontráis a buen precio, ¿eh? Digo Acá hay más Amarilis Vas a entrar en un pueblo Aquí podrás descansar durante tus viajes Además de comprar comida y equipo También tendrás un punto de reparación en el pueblo que hayas visitado Brutal, eso, ¿no? Isla Martillo Oeste, Puerto Hart Trozo de madera, trozo de madera ¿Puedo romper todo esto? Marinero Ryan de Grass Durante tu ausencia aparecieron los piratas y secuestraron al Capitán Sonner Seguro que se lo han llevado a su guarida, al sureste Como tú has matado al dragón, ¿podrías solucionar esto? Es el único que puede navegar por el estrecho moteado ¿Puedo moverle? ¿Le puedo mover? Eh, otro banco de pesas Otro banco de pesca ¿Puedo pescar, tío? Me hará falta la caña, supongo, ¿no? Por cierto, esto de aquí arriba El juego es cooperativo de hasta cuatro personas Por eso hay tres retratos más Tengo miedo Los piratas no dejan de saquearnos Y ya estoy hasta las narices Me encantaría ver cómo estira la pata esa escoria Los piratas sur este vienen cada dos por tres a saquearnos Nos roban, no sé qué, vale Es un poco de dinero Mira Bufanda Capitán de pirata ¿Recompensas? Un puto anillo Por aquí arriba no hay nada, creo Ojalá pudiera ofrecerte algo Pero la bodega donde guardo mis asistencias Está infestada otra vez con esos escarabajos tan agresivos Hasta que no desaparezca No permitiré que nadie me compre nada Y menos tú Despeja la bodega, ok Quita, quita, no veo Detalles Buah, esto es full lore, eh Malgrado de verte Si he estado muchos años trabajando en el castillo Construyendo cosas Incluso he llegado a la prisión Sin pestilencia recupera su poder Tengo que esta sea la última vez que reparo el castillo Espero que no llegue ese momento ¿Puedo subir arriba? Ah, puedo descansar aquí Me cuesta 100 de oro descansar Una polla ¿Cuánto dinero tengo? A todo esto 18 ¿What? ¿Y te cuesta 100 descansar? ¿No es como demasiado fumada? Vale, hay que limpiar esto ¿No? ¿Parte, seguro que tengo esa cantidad? Sí ¿Qué es esto? 13 de oro La botella para hacer la poti Loco de malo soy Muertos ¿Qué es esto? Ah, puedo iluminar Qué guay Dinero, dinero Trozo de no sé qué Bodega de Donnie Completada Misión sencillita, ¿no? Harina Perfecto Pero por aquí no hay algo ¿No se puede entrar aquí? Ahí se puede Vale Mirad por aquí Me mola mucho que haya esto, ¿eh? Salas secretas así Uy, de hecho es para bajar a algún lado Es para bajar a algún lado Hueva misteriosa Full setas Full setas Que habrá aquí un boss o algo así Cuánto bicho Dios, el veneno me destruye, ¿eh? Me muero Me muero Me muero El aventurero muerto Sin embargo no es el final Tienes varias opciones para continuar Escoge el lugar donde quieres aparecer Ok Puerto Hart Me quita el 20% de mi dinero Oye, eso de que te borren de esa manera tan bestia ¿Qué pasa? La gente Ah, la gente De noche se va para arriba A ver Ah, no puedo De noche la gente se Se guarecen, ¿no? ¿Podré recuperar mi cadáver? O sea, ¿podré recuperar mis cosas? ¿O simplemente lo pierdes? Sí, parece que lo pierdes Oye, lo que pegan los escarabajos con el veneno Me parece una puta fumada, ¿eh? Querida, hijo, no vayas a meleer Que pareces bobo tú también Vale, brutal, ¿no? Ay, 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 ay Como me rocían la cara Vale Estabas a punto de subir de nivel Mira, y las setas estas, tío ¿Para qué servirán? Pues me estoy hinchando a setas Claro, que ¿cómo me hago yo Este grupo de bichos sin maná, tío? No tengo ni estamina, tío No tengo ni estamina No tengo ni estamina Vale Necesito ni estamina ¿Qué es el control? Habilidades Ajá Objetos Ah, zanahoria y manzana Vale, vale Sí que tengo cosas para curarme ¿Y esto qué es? Menú A ver, sí que tengo cosas para curarme Soy gilipollas Esto recupera vida Esto recupera guante Esto recupera maná Ah, coño Sí que tengo cosas Pensé que no tenía nada I'm sorry I'm sorry, ¿qué? Tereboba Cofrecito A ver Peto de ascuas de robustez Peto de ascuas de robustez 12 de... De fuerza Espérate Eso es fuerza, ¿no? Sí O sea, ¿requiere 12 de fuerza o me da 12 de fuerza? Me da 9 de defensa 6 de resistencia al fuego Claro 13 de vida Hostias De puta madre, ¿no? Dios mío Vale, por aquí no hay nada más, ¿verdad? No hay ni siquiera paredes De esas rompibles Nada Estas las voy a matar normales Se mueren de un hit Así me guardo el maná Para la siguiente oleada, tío Esta parece que puede romper Hay que estar súper atento, tío Túnica sencilla de perspicacia ¿Otra túnica, tío? ¿De verdad? 12 de defensa Me da regeneración de maná Nah Prefiero... Prefiero el peto este La verdad Molaría mucho que el personaje adoptase La apariencia de las armas De las cosas que te equipas Nivel 3 A ver Voy a darle un punto a esto Dos a la destreza Uno a la inteligencia Y otro a la puta destreza Y aquí nos vamos a subir Quiero darle esto Los proyectiles de flechazo Pueden perforar los enemigos En función de cuánto cargues el ataque Los proyectiles Infligirán menos daño Por cada blanco Es buenísimo Es buenísimo Es buenísimo Otro punto en realidad No puedo ¿Esto qué hace? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué? ¿Cómo me convierto en especialista Tío? ¿Cómo me convierto en especialista? A ver aquí Aumentará el daño del golpe normal ¿No? Velocidad del espadazo Vale el rodar Velocidad Ganas velocidad de movimiento Duración Vale Aumentar el coste de aguante Tiempo de recarga disminuye ¿Y esto? ¿Tu evasión aumenta? Nada Voy a darle eso también Disparo penetrante Tío Eso es la polla ¿No? ¡Guau! ¡Es la hostia! Disparo penetrante ¡Jesucristo! Pues ya estaría ¿No? Hemos limpio esta zona No hay nada más Encontramos el secreto Podemos completar las dos quests Tanto la de la señora Como esta Tío ¡Qué juegazo! Vale pero por ahí No puedo ir todavía Eso será por otro lado ¿Eh? Esto de aquí abajo Hay un cofre ahí y todo Eso es otro sitio Es de noche Por lo cual no puedo hablar Con nadie ¿No? ¿Qué es el pozo este? Igual es para recuperar vida Sí seguramente el pozo Sea para recuperar vida ¿Verdad? Aquí hay cositas Trozo de madera Trozo de madera En esta casa que hay ¿Puedo lutear o robar o algo? ¿No? Zanahorias Alas han robado Eh Ah puedo lutear las manzanas De los árboles Amarilis Manzanas 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 Vale Déjame explorar todo el pueblo Por si acaso Que va a haber más misiones Pero hay que esperar Que amanezca Y la martillo Este Vale Me gustaría saber ¿Qué hora es? Aquí tampoco puedo hacer nada Está durmiendo Mira la está durmiendo Y la empujo En plan Levanta coño perra Vale ¿Cómo haces que amanezca? Descansar 3.33 Horas de descanso 3 Me cuesta 100 de oro Es demasiado ¿Eh? Bueno Tampoco es tanto Ya es de día ¿No? Ah mira Aquí lo pone la hora 6.35 de la mañana 2.4 de 1983 Perdón Del 983 Vale Fantástico La tienda vuelve a estar abierta A ver Me parece que no pagaste La última vez que estuviste por aquí Cáete la boca Pero a ti te hemos visto Matar a Inamundo Así que la voy a dejar correr En el futuro Cambie mi actitud un poco Vale A ver la tienda Podrás comprar o vender artículos Los precios y mercancías De las tiendas Pueden variar Vale Yo puedo venderle esto Que no lo quiero para nada Setas Tengo un montón de setas Materiales Tengo un montón de materiales Que no voy a vender Para algo servirán La vasija No se sirva para algo Igual estos son simplemente Objetos de valor Pero tampoco sé si esos son Objetos de valor ¿Sabes? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿La vasija? Ah Vale Pala Úsala para cavar En la mayoría de los lugares Donde la tierra se ablanda Esto igual convendría llevársela Úsala para tarar Los árboles muertos y podridos Caña de piscar Ah Sextante Muestro de posición en mapamundi regional Una cuerda de buena calidad Llave de plata Se usan puertas con un candado de plata Candado de bronce Un arma nueva Llaves de oro Hostia Hay muchas cosas aquí Comprimiendo casi cualquier cosa Me temo que mis precios Son bastante malos ¿La gente todavía no ha salido? ¿Están durmiendo todavía? ¿Putos vagos? Aquí hay un banco Necesito que una caja de herramientas 6.51 ¿Y la gente cuándo coño sale de sus casas? Para yo poder completar mis quests Se está durmiendo todavía Igual es a las 7, ¿no? 6.54 6.55 Vamos a esperar a las 7, a ver No sé a qué hora sale la gente de sus putas casas Y hacen vida normal Porque yo recuerdo aquí Creo que en el cementerio Creo que en el cementerio Había otra quest 7 de la mañana Nah, siguen durmiendo con putos perros Gente, lo dejo por aquí Mirad el capítulo secundario Que está guapísimo ¿Vale? Este juego Brutal En canal secundario Déjate un like Suscríbete a esas mierdas Y nos vemos Chao Gracias 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 Gracias